¡Pelé! ¡Pelé! Por favor, discreción. Se trata de un amigo mío. Siempre voy a estar aquí. ¿A dónde huye? Apareció el detective Sáenz por las manos sobre la mesa. ¿Dónde está? Y bueno, estoy aquí para ofrecerte un trato. Así que ustedes fueron los que me metieron acá. Parece mucho que la persona que va a ir a la cárcel es otra. Realmente quieres a tu hija, ¿verdad? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Nosotros nos encargaremos de que estés fuera de aquí en dos años. La influencia de mi jefe es grande. Sabes que siempre voy a ser mejor. Eso no va a cambiar nunca. ¿Dónde está mi hija? ¡Oh, girl! ¡Ah! No va a child! S Berigas de un borrón. Gracias.